Hola amigos, ¿cómo está toda la hinchada? A ver si se acuerdan de esta canción que hicimos hace mucho, que la de una chica que se llamaba Así. ¡Y dice! ¡Fuente! 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 ¡¿Dónde está el monstruo?! Se cerrañaba provocativa Y para mirarla de atrás Se da vuelta toda la esquina Yo la quería encarar Ay, pero solo no me animaba Entonces... ¿Y otra que fue? Pues que a mis amigos Y... La ganamos en barra Ven y Raquel Ven y con los muchachos Ven y Raquel Te vas a divertir Ven y Raquel Ven y no tenga miedo Ven y Raquel Que vas a ser feliz Ven y Raquel Ven y con los muchachos Que te vas a divertir Te vas a divertir Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero Recorrendo los barrios Con la alegría de los jugueros Llega con este ritmo Ritmo de burga muy popular Y que hace muchos años Lo bautizamos A ver ustedes A ver ustedes Seguen el tuta tuta Seguen el tuta tuta Haciendo el tuta tuta ¡Eh! 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 Las amphanillas expandan Me baila tanto por la venida El bombo y el estandarte Mis compañeros en esta vida Están y sobre mi pueblo Gracias al entero que aquí llegó A eso se lo dedico Tocando el bombo con emoción Se viene el tuta tuta La luna tuta tuta Se viene el tuta tuta Haciendo el tuta tuta Haciendo el tuta tuta ¡Arriba, viña! ¡El carnaval! ¡El carnaval de la vida que nunca muere! ¡Que sigue, que sigue! ¡Esta noche con ustedes! ¡La burga de caliente con los grandes! Con la comparsa yo quiero bailar Y así la pena poder olvidar Bailo es de ritmo, de bombo y tambor Que es como mi corazón Eduardo del Zurdo La mosca latipaleta Soy francés en las tumbadoras ¡La percusión! ¡Ahora sí! ¡Arriba la burga! ¡Saludamos! ¡Primero ustedes! Una noche espectacular Todo el ritmo y la alegría El ritmo popular De los Buenos Aires Para Chile El ritmo de la duro Del río de la placa A verlo de esta punta, saludamos ¡Sí! ¡Al medio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!